Hola a todos bienvenidos a mi canal, el video de hoy les traigo unos productos recibidos de la marca de LoveLED que se dedica a vender todo tipo como de lencería, pijamas, ropa interior y todo eso esta marca de hecho la encuentran en la aplicación de Shein así que si ustedes ya utilizan la aplicación de Shein y tienen curiosidad con respecto a la lencería o ropa interior pues a este video les voy a dar mi opinión acerca de algunos productos y pues que principalmente es la marca de LoveLED pero también hay una liga directa que ustedes pueden conseguir estos productos que se las voy a dejar aquí abajito en el cuadro de descripción además de que pues toda la liga de estos productos, los precios, las tallas, etc. toda la información va a estar aquí abajito y también les quería comentar que de hecho tenemos un código de descuento que es el 15% de descuento pero es el código de LoveFair se los voy a dejar también aquí abajito en el cuadro de descripción o se los voy a escribir aquí en alguna parte de este video vamos a hablar un poquito acerca de esta marca de LoveLED que les comento que pueden conseguir en la aplicación o página web de Shein ok, me hicieron llegar algunos productos que se los quiero mostrar lo primero que les voy a enseñar es una pijama que se llama LoveLED con estampado de pata de gallo con bolsillo delantero pantalones con blusa conjunto de pijama tiene un precio de $430 pesos y yo lo pedí en talla grande ok, es una pijamita que tiene ahí unos detalles viene con su etiqueta de LoveLED dice que es diseñado con amor y que es una marca de lencería para todas las mujeres y bueno, así como toda la información aquí viene entonces viene como su propia etiquetita o sea, no viene como que con la etiqueta Shein sino que viene con la de LoveLED la pijama es una tela súper súper delgadita nada más que yo siempre las pido en talla grande porque las pijamas que yo he pedido en alguna ocasión en Shein tienen esta parte del resorte aquí de la cintura como muy ajustado entonces por eso siempre lo pido como en talla grande y en esta ocasión me quedó bien o sea, me queda ligeramente ajustado porque si viene, no sé por qué siempre viene como que muy reducido la parte del resorte dice que, pues estoy leyendo que dice que tiene ah, la blusita es la que tiene la bolsa en la parte de enfrente déjenme encuentro aquí tenemos la bolsita el pantalón no tiene ninguna clase de bolsa es un poquito transparente también porque la tela es súper súper delgadita y también tenemos en la parte de abajo del pantalón tiene un doblez que se ve muy bonito pero me quedó un poquito largo entonces nada más pues las pijamas son como que las que no me convencen hacia el cien sobre todo porque les digo que la parte del resorte siempre vienen como muy reducidas y esta pijama el color, la talla más grande es la talla grande que es la que yo pedí vienen color rojo con blanco rosita con blanco y blanco con negro ok, después tenemos otro producto que estoy muy emocionada de probarlo y me da mucha curiosidad son unos cubiertas de pezón de silicona reutilizable sin adhesivo tiene un precio de 110 pesos y vienen en varios tonos yo lo pedí en el tono vainilla y viene así en una cajita que este lo abrimos este lo abrimos y vienen aquí los cubrepezones viene también con una etiquetita que te dice como el instructivo de como utilizarlos por ejemplo bueno dice como utilizarlos primero tienes que tener el área limpia y seca después dice que retires el producto aquí de su cajita y que lo apliques directamente sobre el área del pezón y como que hagas presión como que para quitar el aire que esté dentro y que por lo menos estés 10 segundos así sosteniendo el cubrepezón dice que no tiene adhesivo entonces es como que la misma textura la textura siliconada hace que se adhiera a la piel tengo mucha curiosidad de utilizarlo y ponerlo a prueba y también viene aquí como limpiarlo dice que con agua caliente y con algún detergente o jabón que lo limpies con los dedos y que lo dejes secar al aire libre y pues que una vez que ya está seco lo vuelvas a guardar en su cajita dice que no lo laves o sea no lo dejes en lavadora en secadora que no uses expuesto al sol y que no uses ningún producto como para secarlo o sea como una secadora así de también para el cabello como que no utilices nada por el estilo entonces tengo muchas ganas de probarlo vamos a abrirlo ok porque tengo ganas de ver ok este es un juego de dos entonces pues si no se siente pues peajoso y si se fijan tiene como que la forma concava entonces aquí el chiste es que tienes aquí pues el pecho y está el pezón entonces lo aplicas al pezón y haces la presión unos 10 segundos para sostenerlo entonces vean o sea como que si se adhiere fácilmente quiero ponerlo a prueba que tanto pues la resistencia es y creo que de todas maneras también el tono me quedó bastante bien entonces pues ya les platicaré a ver que tal ok después tenemos un brasier este es un sujetador push up curva inconsutil inconsutil tiene un precio de 561 pesos ya lo pedí en agua verde azul viene también en color negro y según yo lo pedí en 80C que es un 36C si no me equivoco y el color está súper súper bonito porque de hecho pues ya les mostré algunos productos que voy a utilizar un vestido para una boda y es exactamente este mismo color también la copa me quedó súper bien los tirantes me gusta porque son tirantes gruesos son ajustables tienen los detallitos en dorado o sea ya ven que normalmente pues son como plástico en blanco este se ve muy elegante porque es doradito tiene efecto push up pero es un push up muy ligerito saben o sea como que normalmente en push up aquí se siente en la parte de aquí abajito y este se siente o sea un push up muy sutil pero o sea si la copa me quedó súper súper bien me preocupaba que fuera a quedarme un poquito grande tiene este de hecho aquí viene o sea aquí viene grabado también la marca de Lovelet y viene con tres seguritos con cuatro niveles ok entonces es de es grueso entonces te puede cubrir muy bien como que la lonjita de aquí de la parte de atrás viene también con su propia etiqueta que este dice el lift with love lovelet y pues lo mismo de que es para este para que te sientas cómoda y pues todo eso entonces creo que está bastante bien me gustó mucho también y pues súper aprobado ok este siguiente producto también me gustó mucho es un kit de cinco piezas braga simple invisible estos tipo de calzón yo lo pedí como tipo pues es tipo tanga y sin costura a mí me gusta mucho yo soy mucho utilizar tipo tanga porque no me gusta que se me marque el calzón y pues no sé es con lo que yo me siento más cómoda y aparte si son sin costura todavía mejor porque como les comento utilizo mucho pues leggings o shorts para el gimnasio y con otro tipo de calzones se marca mucho la costura entonces a mí me gusta mucho 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 utilizar este tipo de calzones yo ya tengo de hecho creo que un juego o un kit de tres o cuatro piezas más o menos de estos mismos no recuerdo si son igual de la marca de Loplet según yo sí pero esos los pedí en talla grande estos que yo pedí ahorita son en talla mediana porque yo me equivoqué hice confianza de que no pues si soy talla mediana y debí haber revisado mis otros calzones que eran talla grande entonces hubiera pedido talla grande me quedan un poquito más ajustados o sea los talla grande me quedan bien incluso si me quedan un poquito grandes o sea se me suben el tiro se me llega a subir mucho porque me quedan ligeramente grandes entonces estos me quedan un poquito más abajo y un poquito más ajustados entonces yo definitivamente me siento más cómoda en talla grande pero aún dejando esto de lado que fue pues mi error la verdad es que estos kit de calzones se los recomiendo tiene un precio de 275 pesos vienen 5 piezas y estos son pues se llama como que son colores especiales de que dice no show panty o sea son colores como muy en variedad de tonos piel o como tonos bechecitos por ejemplo tenemos este que es como amarillito tenemos algunos más claros si tú eres como de piel más blanquita también hay para personas un poquito más morenitas también tenemos aquí otro tono entonces el chiste es que son calzones que tú puedes utilizar y si tienes por ejemplo algún producto que se transparenta pues no tengas ninguna clase de problema este si se fijan es prácticamente como un hueco color hueso porque este es el color blanco entonces tenemos esos 5 colores si ustedes están indecisas en utilizar en comprar alguna clase de tanga la verdad es que estos se los súper recomiendo me encantan y me gustan tanto que de hecho también pedí otro kit que es un love led 4 piezas tanga invisible simple este también lo pedí en talla mediana igual me hubiera quedado mejor en talla grande pero fue mi error y este es un kit de 4 que ahorita se los voy a mostrar ok el que yo elegí viene en tono un tono azul es este tono azul un tono rosita el gris y viene otro tono rosita que ese creo que ya lo utilicé y no lo tengo aquí creo que va a estar en la ropa sucia entonces este otro tono ok entonces me gustaron tanto que de verdad pedí o sea ahorita ya hice mi dotación de calzones ya de hecho ya pude tirar algunos que ya estaban ya los tenía que jubilar porque estaban muy desgastados entonces estos calzones me encantan de verdad se los recomiendo si son fan igual que yo de las tangas y sin costura estos definitivamente los necesitan nada más pues tengan en consideración lo de las medidas y este tiene un precio de 175 pesos por 4 tangas entonces super super recomendados ok también tenemos otro kit de calzones pero estos se llaman love let 3 piezas sweet nothings calzoncillos con estiramiento alto tiene un precio de 286 pesos y estos yo los pedí en talla grande que creo que me hubieran quedado mejor en talla mediana estos vienen en una cajita que de hecho yo ya utilicé uno entonces ahorita nada más les voy a poder mostrar dos colores pero viene el que yo ya utilicé es un color azul estos calzones están super suavecitos como dicen es de tiro alto y de verdad es un tiro muy muy alto o sea me llega prácticamente a la cintura el tiro y yo los pedí en talla grande porque estos yo pensé o sea estos son tipo pues que será bikini como estilo bikini casi boxer pero no creo que es como más bikini porque son un poquito más cortos estos son con costura normal pero son super super suavecitos y pues yo los utilizo por ejemplo si voy a utilizar no sé un vestido o una falda y me siento más cómoda con un tipo calzón así con un poquito más grande entonces para eso yo los conseguí y viene en color negro que es pues el color super cómodo el azul que les digo que yo ya utilicé y aparte un color como color pielecita lo que me hubiera gustado es que esta parte de aquí del frente te queda en el abdomen bajo me hubiera gustado que fuera un poquito más la tela o sea la tela está super suavecita pero me hubiera gustado que fuera como un poquito más como les podría decir que me pudiera sujetar mejor el abdomen bajo porque por ejemplo yo por mi pérdida de grasa tengo mucha piel en el abdomen bajo entonces como que fuera un poquito más dura la tela o como que la parte del abdomen para que me pudiera como que aplastar un poquito más la panza ya saben pero no esta o sea está super suavecito y así como tienes la panza o sea así lo vas a tener nada más o sea el pues el punto es que es de tiro alto pero no te comprime la panza ni nada por el estilo entonces para que no hagan confianza y no piensen de que no sé utilizarlo también como estilo faja calzón faja algo por el estilo no creo que vaya a funcionar para eso pero para utilizarlo como les comento en algún vestido algo por el estilo creo que sí queda bastante bien además de que la tela está super super suavecita bueno y por último tenemos un sujetador este se llama lovelet sujetador con bordado floral con aro tiene un precio de 308 pesos y según yo también lo pedí en 36C que aquí dice que es el 80C este también viene en una cajita y está muy bonito porque dice que es su enchanted garden collection y viene de esta manera yo lo pedí en color amarillo pero viene también en naranja y como en moradito viene con también un papelito que dice vamos a ver viene acerca de información de lo que es la marca de lovelet que acerca de la colección algunas reseñas alguna información como de que es 92% cotton y 8% elastin no sé que es eso no sé si es como el elástico que estira es ligero este tiene elástico y spandex alta calidad es skin friendly y que más más información reseñas y que este cuidado a la hora de lavarlo como guardarlo etc ok entonces tenemos es este brasier que es un pues un sujetador muy sensual si ustedes lo quieren utilizar es así ok ok está súper súper bonito si se fijan tiene como el detalle es aquí como transparencia pero tiene los detalles así de de florecitas además de que el color está súper bonito también las tiras son gruesas también se pueden ajustar tienen los detalles en dorado también son de tres seguritos con cuatro niveles para sujetarse y viene también igual loblez en la parte de aquí atrás y viene su etiquetita ok entonces también este brasier me quedó súper bien lo único que les comento es de las calzones tipo tanga me hubiera gustado pedirlo en talla grande pero fue mi culpa en todo lo demás me encantó y me fascina les comento que tenemos el código de descuento de Love Fair que se los voy a dejar aquí abajito en el cuadro de descripción así que para que se animen a probar todos estos productos si ya los han probado déjenme en los comentarios ustedes que opinan acerca de ellos espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo en el siguiente bye